En la mañana de hoy, y con su mamá y todo, y a mí me contaron que tú tienes un talento increíble en la declamación. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Sí? Ay, Virgen, él es bien decidido. Él es una persona que no le importa, él no tiene miedo. Él no le tiene miedo a contestar en el micrófono. Samuel, cuéntame, ¿tú no tienes algo preparado para el día de hoy? Sí. Ok. Yo creo que yo sé lo que es. Y yo te voy a presentar hoy para que tú deleites a estas personas con tu talento, porque tus compañeros que, ¿verdad? Los niños que están participando en la segunda fase del taller de arte de Duarte están allá, pero tenemos acá público presente que se van a deleitar de tu talento. Así que yo quisiera que le den un fuerte aplauso a Samuel, que nos va a estar deleitando en la tarde de hoy con la declamación, el Valle de Collores. Cuando salí de Collores, fui en una jaquita valla por un sendero entre mallas, a ropas de jun de amores, a dios malezas y flores de la barranca del río y mis noches del bohío, y aquella apacible calma y los viejos de mi alma y los hermanitos míos. ¡Qué pena la que sentía cuando hacia atrás yo miraba y una casa se alejaba y esa casa era la mía! La última vez que volvía a los ojos, vi el blanco vuelo, vi aquel maternal pañuelo empapado con el sumo del dolor. Más allá, humo esfumándose en el cielo, la campestre floración era triste, opaca, mustia, y todo como una angustia, ni apretaba el corazón. La jaca su discreción iba a paso perezoso, zumbaba el viento loroso, a madres selvas y a pinos, y las ceibas del camino parecían sauces llorosos. No recuerdo cómo fue, aquí la memoria pierdo, más en mi oro de recuerdos, recuerdo que al fin llegué, la urbe, el teatro, el café, la plaza, el parque, la acera, y en una novia hechicera hay el ramaje encendido, donde colgué el primer nido de mi primera quimera. Después en postideales, entonces me hirió la envidia, y la calumnia y la insidia, y el loquio de los mortales, y urdiendo sueños triunfales, vi otra vez el blanco vuelo de aquel maternal pañuelo empapado con el sumo del dolor. Lo demás, humo esfumándose en el cielo, hay la gloria, el sueño vano, y el placer, tan solo viento, y la riqueza, tormento, y el poder, osco gusano. Ay, si estuviera en mis manos, borrar mis triunfos mayores, y a mi boía de collores, volver en la jacaballa, por el sendero entre mallas, a ropas de cundiamores.